En el primer tiempo entramos medio dormiditos y bueno, ellos nos atacaron, tienen buen plantel, igual que nosotros. Pero bueno, entramos un poco dormidos en el primer tiempo y bueno, tuvieron ocasiones. Tuvimos una penal también y ellos también, ellos concretaron, nosotros no. Y bueno, ya después era, yo creo que el partido más en el segundo tiempo era pelotazo, ¿visto? Y empatamos de guapo, de guapo empatamos y bueno, era para ellos, para nosotros. Se nos dio a nosotros el empate y bueno, sí, se dio medio áspero, pero bueno. Después salimos tranquilos, está tranquilo, quedan a cancha, pasan a cancha y bueno, son cosas del fútbol. Pero igual tenemos un buen plantel, tenemos recambio y bueno, yo creo que ellos también, así que. Va a ser un buen partido allá en Quebrechal, así que nada, a esperar hasta el otro fin, no sé cuándo se juega. Bueno, es otra cuestión, ¿no? Parece ser que hay cierta incertidumbre de partida ahora acerca de cuándo se juega, porque digo, hay estos torneos también de forma paralela y eso, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos que completar la liga, digamos que jugamos con la Lila, la Ida, nos falta jugar a la vuelta, en casa también, así que no sé qué irá a pasar, qué día irán a jugar y bueno, nada, solo queda esperar, seguir entrenando para jugar en casa, a la vuelta. Desde el principio que sabíamos que iba el Chapo a Moyano, se nos iba dando y bueno, sabíamos que se nos iba a dar llegando a esta instancia y bueno, hay que seguirle metiendo ganas, entrenar y bueno, se nos va a dar las cosas, yo creo, hoy en este año y bueno, esperamos que lleguemos lejos, ¿no? Luna, y ustedes tienen un plantel bastante renovado, ¿no? Con muchos jóvenes, de hecho, vos sos uno de los con más experiencias, si se quiere, dentro de la cancha. Sí, yo, bueno, tenemos varios jóvenes, los centrales son jóvenes, después en medio también tenemos jóvenes, sí, soy uno de los más grandes, digamos, porque tengo hace varios años en el club, pero sí, somos, o sea, entreverados, tenemos chicos y grandes, yo soy uno de los más grandes. Y vos sos de hablar seguramente de los más chicos, digo, los que vienen detrás tuyos. Sí, sí, obviamente, y bueno, ahí hacen un buen plantel, un buen, los chicos vienen jugando bien y bueno, nada, se merecen el empate los muchachos, así que nada. Ahora, ha definido entonces se hacen que abrazar. Sí, ha definido, ojalá nos vaya bien, che. Bien, estaba viviendo el partido, nada más que, pero ayer hemos ganado. Bueno, ¿tuviste alguna pelota complicada vos o no? Sí, sí, tengo los pelotes, me gustaban como estaban los pelotes y sí, estaba muy livianito. De hecho, hubo varias partes del partido donde ustedes estaban haciendo recambio de la pelota, ¿no? ¿Por qué? Y porque la pelota esa era muy livianita y la pelota tenía unos atreros más duros y pesados. O sea, ¿ustedes querían jugar con la pelota que trajeron ustedes? Sí, con los atreros, mejor. Bueno, vos tuviste seguramente algún traspié o alguna jugada, en este caso con Mazaneto, con el número 9. Sí. Es jugador muy rápido, ¿cómo lo viste vos? Y sí, muy rápido, pero en el corner lo alcanzaba. Ahí te sentías seguro vos, en esa última línea. Sí, ahí en el último lo alcanzaba yo. Bueno, ahora entonces el partido se define en Sano, en Quebrechal. Sí, ahí en Quebrechal, en la cancha, en nosotros.